2, 1, acción. ¡Jajajaja! Uy, qué... ¡No da! Soy un poco cansado, vida, pero no me has vencido, vida, y me verás tan fuerte, vida. Por favor, ¿vale? Quienzo para pasar, digamos. Quienzo para pasar, necesito para pasar. ¿Qué necesitas? 500 pesos. ¿Cientos pesos? ¿Que te regales 500? Obvio. ¿Qué pasa con tu banda de Medellín? No, yo tengo mucha gente, toda la gente la mataron, hijo. ¿La mataron a todas? ¿Por qué? Porque eran artistas que fuimos. ¿Eran buenos artistas? No, joder, ustedes eran unos delincuentes que delinquían y... Pero antes que procesamos contra los policías, tanto que procesamos contra el sistema. Sí, pero por qué ahora estás contra los policías, porque sí. Contra el sistema, claro, soy policía, soy policía. ¿Pero policías de qué? Policías de mierda. ¿Y qué hacían los policías de unos tiempos? ¿Abusaban de las personas? Claro, al viernes me arrancaban los ganchos, más de una vez. ¿Se arrancaban los ganchos de la vuelta? Mirá, los huecos. ¿Pero quizás vos les decías algo? Mirá, aquí una vista a mí, mirá aquí, pum. Mirá aquí en la oreja, mirá por acá. ¿Todos han sido arrancados por policías? Por tanto, pues allá, tú se policías, se policías, se policías. A todas las comiencias, defiendes la decadencia, defiendes, defiendes. Defiendes la decadencia, se vendes por dinero, el vacío se conserva, se policías, se policías, se policías. Pero no, no, tú divisas, tú vendes la corrupción, obviatoria porque la otra mano lleva la pistola. Se policías, se policías, se policías. ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Eres más sucio que un cerdo! Aquí más o menos, ¿no? Ahí lo veo. ¡Hijo de puta! ¡Eres más sucio que un cerdo! No te lo veo, no vi ahí este asunto. Y este tapé todo. El honor no es tu divisa, se defiende la corrupción. O sea, autoridad porque la otra mano lleva la pistola. Se policías, se policías, se policías. ¡Hijo de puta! ¡Eres más sucio que un cerdo! Hay un espécimen aquí. ¡Venga, pues, venga! ¡Venga, pues! ¡Venga, pues! ¡Negro! ¡Ey! ¡Venga, pues! 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 Bueno, ya soy yo. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¡Venga, pues! Bueno, Uribe, usted tiene un asunto conmigo. No olvide a Luis Calo Gil. ¡No, no, no! Buen día, deja tu filmadera, es que, hombre de negro o qué, ve, ya, cero extraterrestres, no más extraterrestres. Ah, o sea que le gusta que se jueguen, no es del favor o no, no es del favor o no. Ve, no más extraterrestres ya. No, sin extraterrestres. No hay presión en este mundo que pueda controlar la libertad del hombre, y la opresión del puto gobierno, que quiere encerrarnos y mantenernos como siervos, ejecutando su labor de ambición, destruyendo sin control a la nación, los olvido, los dejo en la miseria y les prescribo que esto no es realidad, esto es falsedad, yo soy el que vive puro, yo soy verdad, yo estoy en Colombia y es mi libertad para fucking Putin, ché, gringos de la mierda, aquí mandamos nosotros, y no, ustedes cuéntenlo a todo el mundo, el presidente que siempre se me las huele. ¿Cómo vas a rapear así, marica? ¡Felicitaciones! ¿Qué tal el año? No, 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 no. No, 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 no.